Hola chiques y chicas, amigas y amigas y amigas Sambigas y amigas Esto que con este beco de caca ¡DOLKO BALLOOOOOO! Me llevo 10 euros Un caballo a lo mejor Mejor que el tuyo ya es ¿Y al hecho estamos aquí? Estamos aquí chicos Para que no ha dees dentado ¿Por qué? Por cierto, primera vez Osea no primera vez, pero primera vez grabando un vídeo que pocas veces se juega maquia, pero primero desgrabando un vídeo, cuando me quedo aquí, en esta casa bueno, están todos mis chocodos y me vamos a reemplazar a mis chocodos por un dragón son mejores siempre los chocodos, vale, pero... lo voy a crear ahí, salvaje lo voy a crear ahí, vale, ahí ¿salvaje o sentado? ahí me lo voy a crear, o sea, aquí es mi recinto, porque igual el salvaje mata a mis chocodos si me traeis cada vez, no me da igual, encima... si me mata uno de tus caballos, me arreglas ni un caballo, pues ya ay, que pesado, dragon, dragon... tío, es que no puedo ponerle muchos colores, sabes tú, negro, negro como cojas de fuego, es que si de gale mira, el fuego tiene que ser más ilegal que mis tetas no, no, pescado, que le gusta mucho el pescado y montura de... ah... no, no entras mamón 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 pero no me lo me eché fuera de este vídeo, porque ya me echó jaja y voy a coger... 10... 10... 10... no, es que, es que soy creativo nunca se te hagan bueno, voy a crear una montura, claro que... montura... y me voy a armar una para... bueno, espera aquí es cuando voy a revesticar ese vídeo estampado no se parece... no, 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 no porque no tiene más... todas las orejas o los panos detrás de la caja y no tiene el aire yo también tengo un dragón un dragón una, dos y tres ya uuuuuuuu joder qué cachúa qué guapo qué guapo en la boca en la boca es que nadie se echa fuego, sabes no, solo por... hostia, el dragón, tío nunca voy a tener un dragón, en la serie bueno, en la serie de youtube, ahora sí ay, por cierto, yo voy a tener un gana de antiguo eh y... con mi pared mierda, mierda como si había volado, me jode, eh no, a ver, con la montura con la montura era, era por la tripa y por abajo por ahí tío, no me da a ver, igual va avanzando el pescado no, no, que no es ese tipo de pescado cuál era corre pescado 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 no, esperate es salmón igual no, nada, que la de aquí que voy a sacar a ella era es no, a ver es espera ese no busco el salmón a ver con el salmón tío, y algo no es jodido no se puede armar tío, pero esto se puede armar igual es que tengo bots como ostia, esto rompía en paredes creo igual eran estos los mismos los mismos, no las no las yo probo con esto muy antiguamente se domesticaba no, que es la tripa por aquí, mira no por estos dados vale, pues a ver con todo lo tengo domesticado no, que te lo domesticas no, que te lo domesticas no, que te lo domesticas así es que te veo que se va llorando ¿sabes? tu, tu solo está por aquí subpescado ¿pajo? pero está aquí subpescado tendría que tomar un loco yo era un amulet no es que no se me espera, espera que yo he vuelto al secreto espera ahora me tira ahora me tira por la tripa algún lazo o algo ah, ya creo que estés domesticado ya sí a ver ¡ah! mira mira espera chicos esto es historias voy a lanzar cosas mira va a disparar no, no voy a disparar no, no voy a disparar tengo cuidado no, no voy a dispararte no quiero no voy a disparar no quiero no voy a disparar pero lejos vale sí dispara pero cómo no ¡Dragorn! ¡Dragorn! CHOL! CODIS CHOL! Igual mi castillo para fuego, pero igual lo rompe, claro. Claro, con el bug que petala esto por mi ciudad. ¡Qué guapo desdentado! ¿Alguien no es desdentado? Porque mira... ¿Por qué no es la etiqueta que pongo desdentado? Por eso se lo iba a hacer. Pero le voy a lanzar agua. O sea, de esto. Da R. A ver que se encuentra con el dragón RR. ¡Qué guapo! ¡Yo un dragón! ¡Yo un dragón! ¡Yo un dragón! ¡Yo un dragón! ¡Lo he tirado solo! ¡Lo he tirado solo! ¡Tendré un dragón! Tendré un dragón, digo yo. Vale, vale. Vamos a tirar a la aldea. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Vamos a ver qué pasa. A la aldea. Pues claro, encima están en el agua. Si la intención ya no es culpa mía. El mío es que me lo he tirado. Yo también tendré un dragón en casa. El domesticado. ¡No pasa nada! Tan timado. Mejor que no pase nada. Creo que eso es lo que pasa. Solo mata a los jugadores. La persona no la... Bueno, me voy a hacer nada. Vale, voy a hacer nada. Vale, ya no hago más. ¡Claro, esto mata a los chocos! ¡Voy a matar un chocos salvaje! Vale, vale. Yo creo que eso es lo que no destruye cosas. El que destruye cosas es lo que juega. Claro, sí. Un día ya se encendió eso. Voy a disparar chocos, ¿vale? Como las típicas son. A ver, coño. Que yo la disparo y sin duda. Así me da menos ánimos. Tío, se mueven los chocos. Vale, vamos a ver. Un dragóncito que se excita. Te puedes sentar. Pero vamos a llevarlo a casa. ¿Por qué no lo dejas sin casa? Es un furia nocturna, eso está claro. Guau, como yo la... Como yo la he dicho... O sea, yo la he dicho como... Mi dragón. También usaré los chocos, claro. Pero... O sea, para viajes largos, el dragón... Pero es que el Yoshi Mark Pro... Para viajes por el pueblo, el chocos. No es que el Yoshi Mark Pro va a ser el único que va a usar dragón. O sea, yo tengo que... Es que me vuelan mucho, eh. El chocos, ¿de qué color va a ser? ¿De qué es lo que va a ser? ¿De fuego no me vas a dejar? Sí, el fuego va a ser. De fuego. Tío. Sí. ¡Atención cómo baja mi dragón, eh! ¡Me sigue volando! ¡Mira! Pero... ¿Ya sabes qué hacía? Ponía uno de estos. Domésticos y otros salvajes. Versus el dragón de Ren. El dragón de Ren era más inteligente que estos. A veces volaban estos, pero ya no. No. Esto había algo para ponerlos sentados. Y que... Imagina que vuelvas con ellos... A ver... Tío, que tengo miedo, que vuelvo a la noche sextita. No, que vuelvo. ¡Lleva, coño, eh! Sí. ¡Sí! ¡Eh! Sí. Sí. Vale, que... Mío. ¿Ves? Así vuelas... Lo tienes así. Y se sienta así, ¿no? No. A ver... Así está formado. Vale, mi dragón está sentado. Y si lo pongo... Una cosa... ¿Sabes qué se merece mi gatito pardo? Sí. Que lo pongo en el alto de una iglesia. ¿Pues? Que guapa la miniatura. Hay que irnos bailar, Domino's Fix a bailar Teletix a... Ya no, eso no me vayas casi tonto. Vale. Pues ahora... Hay que buscarlo en todos los sitios, a buscarnos. Pero bueno, chicos. A ver, adiós. No vienen en Francia, ¿quién sabe? No. Bueno, eh... Yo dejaré esto por aquí, dale. Armar... Como un baño y un baño y un baño en la puta. A ver, yo creo que esto va a estar bien. ¡Oh! ¡OITO! ¡Eso yo sabía que era así, pero no me acuerdo! O sea, por las veces también. ¡Qué guapo! Era como... Y banderas. Espera. Cura esto. Como pongo una bandera. A ver... ¿Qué es esto? Sí, ya me acuerdo. Cofre. No me digas que vas a tener un dragón de diamantes y ahí dentro vas a tener... Cofre... ¡Cofre trampado! Que ya no vale... ¿Qué más trampa? Yo nunca lo he probado, pero bueno. Yo voy... ¡Qué guapo! ¡Mi dragón está cheto! Tengo que ser mejor. Yo puedo guardar diamantes. ¡Solo! Y a ver... Sí, este dragón está cheto. ¡Solo, mi hijo! ¡No! 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 ¡Para! ¡Para que se ahogara! ¡Lo retigo todo! ¡Para que se ahogara! ¡Para que se ahogara! ¡Lo retigo todo! ¿Para que es... No, no hay problemas. No, no hay problema. Ve esa puta mierda, cabrón. ¿Qué le tengo de pantalones de estos? Shhh, shhh, shhh. ¿Qué le tengo de pantalones de estos? ¿Qué le tengo de pantalones de estos? ¿Qué le tengo de estos? Para el eco. Bueno, ¿qué le de estos? No digas mi nombre al pido. ¡No quiero hablar de un choco! ¡Volver a él! ¡Vale a hablar un momentín! Que te dicen cosas que me queden en el tema y claro. ¡Quiero! ¡Cop! ¡Quiero! ¡Fuera! ¡Vale a hablar! Eso no tiene mucho sentido, ¿eh? ¡Que no quiero! Bueno, ¿quién tiene lo que es? Es así, aquí te pone como partea como lo que hay diamantes. O sea, como lo que hay diamantes. Como lo que hay diamantes. O sea, como lo que hay diamantes, chicos, en el choco de fuego, pues como que me descargue el otro, el de este, el de este, el de los animales, y luego me descargue este otra vez y se me olvidó nada. Yo no tendré a este. Ahora mismo. A ver. Es que me han hecho muy mal esto. Siendo comparación. ¡No! El dragón es mejor. Está super creado. Tiene más vida el dragón. Eso es lo mismo. Si, yo no tenía miedo ノ ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Cuando se dio. El otro se ¡Suscríbete al canal!